y como estamos amigos bienvenidos a una nueva edición de este tu canal hermano lejan noticias sb por favor suscríbete a mi canal es importante que me ayudes por favor a que este canal crezca ahorita somos 253 el objetivo es llegar a mil suscriptores y lo podemos hacer todos juntos vamos a ver este excelente spot que el gobierno de el salvador ha hecho y la verdad deja un mensaje positivo en medio de esta tormenta en medio de esta emergencia en medio de este problema mundial así que se los dejo para que lo disfruten y tomemos conciencia y recuerden quedémonos en casa suscríbase a mi canal hoy tenemos que ir en contra de nuestra identidad en contra de nuestra calidez de los saludos de chocar las manos de los abrazos y los besos en contra de compartir en la mesa y de los brindis en contra de celebrar todo de hablar así cerquita en contra de saludar a quien se nos atraviese en el camino sin importar quién sea estamos acostumbrados a estar juntos en las buenas y en las malas pero hoy tenemos que separarnos para seguir juntos hoy más que nunca nuestro país nos necesita y no sólo a unos pocos nos necesita a todos hoy no sólo el país tiene el reto más grande de la historia sino el mundo entero y sólo podemos ganar si todos jalamos para el mismo lado en estos momentos es tiempo de ser fuertes por nuestras familias por nuestros amigos por nuestra comunidad por los que nos están cuidando por las generaciones anteriores y las nuevas y lo más importante es que hoy te necesitamos a vos te necesitamos no afuera sino en casa esta batalla la vamos a ganar desde adentro porque el enemigo no se ve porque es mejor extrañar un poco de decirnos adiós para siempre porque cuando todo esto termine regresarán los abrazos de los abuelos las pláticas con los vecinos los máscones con los del trabajo las reuniones de tareas las comidas en familia las celebraciones de cumpleaños las citas al cine los asados con los amigos los bailes en las bodas los saludos los apretones de mano porque cuando todo esto termine recuperaremos nuestra identidad volveremos a ser nosotros mismos hoy que nadie se quede afuera